Y se viene en el segundo Juan Alberto Mujer Castro. ¡Castro! ¡Ey es el marco de camaraderos, Juan Alberto Mujer Castro! ¡Ey nos visitan de la comunidad de Calaveral, San Francisco de Ojoa! Y ellos quieren abonarnos la lanza barcelana. Aquí es. Y se prepara ya el Instituto Superación del Valle. Y luego el Instituto Pejado Muñoz Hernández, que ya tiene que estar acá también. Listo para que el jurado pueda lograr su escondo. Así es, ya estamos listos también con el DJ. Y luego vamos a estar bien coordinados. Así que, ¡adelante el DJ! La Varsoviana, danza informada por el folclorista Pompilio Ortega, y recopilada por el licenciado Rafael Manzamares Aguilar, relata el informante que esta pisa musical fue bailada por primera vez en el antrio de la Catedral de Comayagua, cuando las tropas del general Florencio Satrush, regresaban de Nicaragua de derrocar las tropas de William Walker. Con ustedes, la Varsoviana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.